Tiene su especialización, su ámbito de trabajo, ese no es el ámbito de trabajo de Face, igual que el de otras no es las condiciones de producción de material de los dispositivos electrónicos. Yo lo leo así, entiendo que yo lo entiendo como un trabajo en equipo en el que ya están todas estas teóricas feministas muy bien posicionadas en el sistema académico, también hay que decirlo, produciendo discurso en este sentido, mi responsabilidad como feminista quizás no es sumar una voz más aquí, sino poner el acento en lugares donde no se está poniendo el acento. Yo lo leo de esa manera, porque ella no viene de un discurso sobre el género y no tiene por qué sumarse a ese discurso sobre el género. ¿Me entiendes? Yo creo que ella ahí es una receptora de la producción discursiva de otras, igual que otras son receptoras de la producción discursiva de ella en otros ámbitos. Yo lo leo así no porque no le parezca importante ni muchísimo menos, o porque no lo comparta, creo que sí lo comparte, pero su visión es más de las condiciones materiales y económicas, es más marxistas en ese sentido. Por ejemplo, pues hablando de lo de, por poner ejemplos concretos, sobre el uso de las hormonas. Igual de importante es la producción simbólica, que existe en el orden de lo inmaterial, de esto nos permite construir otras subjetividades, hacer patentes a ruptura de lo binario en el género. Tan importante es eso como decir, bien, pero esto forma parte de este tipo de industria que funciona de esta manera, y patatín y patatán, y si queremos hackear el sistema hay que combinar ambas cosas. Es decir, construirnos, trabajar el ámbito de la identidad, imaginarnos posibilidades y testearlas es fundamental, pero también ser conscientes de cómo, también trabajar en el orden de los sistemas de producción y de distribución. Por ejemplo, Testo Yonki, de Preciado, yo lo veo tan cerca, es muy Haraway, es muy Haraway, pero yo lo veo tan cerca de Haraway como de posturas como las de Subros en el sentido de que para mí no es tanto teoría queer, o sea, lo que aporta no es tanto desde el punto de vista de la teoría queer, sino desde el punto de vista de la economía política. Para mí, Testo Yonki es un tratado de economía política. Desde el punto de vista de la teoría queer, Preciado ya lo dijo, y en este otro libro, en Testo Yonki, está poniendo el acento en una determinada, diciendo, bueno, cuidado, que yo cuando me pongo mi parte de hormonas estoy conectándome con estos circuitos económicos, donde hay cuerpos disponibles, cuerpos ricos, cuerpos pobres. Ya, pero ¿tú no crees que los mismos temas clásicos que toca Faith Willing pueden también abordarse? O sea, puede seguir hablándose desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Es que haya unos temas de los que se quedan como sin hablar por las especialidades. Yo creo que cualquier tema depende de desde qué paradigma lo hables, consigues un tipo de transformación u otra. Ella podría seguir hablando de todo esto, pero incluyendo el debate sobre el género. A mí lo que me hace pensar, aunque entiendo perfectamente tu respuesta, ¿no? Pero lo que me hace pensar es cuando yo he estado en foros políticos, donde desde qué perspectiva feminista se habla, es muy importante saber dónde se posiciona cada persona. O sea, porque no llegan a las mismas soluciones, ni el manejo del poder que se hace es el mismo. Y cuando se habla desde perspectivas binaristas, claro, hay unas cuotas de poder a las que tienen que renunciar si admiten el debate sobre el género. Sí, yo no creo que sea el caso de Faith. Igual estoy equivocada, pero yo no creo que sea el caso de Faith. Esa era mi pregunta. O sea, ella no defiende en ningún momento una postura binaria ni esencialista. Ya. Lo que pasa es que no explora ese territorio. Ya. Ok. Vale, vale, me queda claro. Entonces, vale, vale. Y, sin embargo, otra cosa, cuando lees los artículos, por ejemplo, de los que tiene en la plataforma de Surrosa y tal, con el tema ciberfeminista, toma siempre como una postura un poco de distancia, ¿no? Sí. Como pedagógica, incluso, ¿no? Por ejemplo, si la cito textualmente, dice, el ciberfeminismo, el networking, los diferentes caminos del feminismo y el género han cambiado. Pero, por otra parte, parece que todo sigue igual, que tú también lo acabas de decir. Es como si hubiera que explicarlo todo de nuevo. Y luego, lo que decíamos antes, sin llegar a ese punto crítico ácido de Critical Ensemble, en el artículo este de Utopian Promises, hace referencia a, bueno, a este transfeminismo, como se llama en España, y hace algunas críticas que me hacen pensar si conoce la realidad, que no lo sé, ¿no?, de las comunidades de mujeres que se integran en este tipo de activismos y de colectivos. En el artículo de Dónde está el feminismo en el ciberfeminismo, dice, las cibergirlsism no tienen una crítica política consistente sobre la postura de las mujeres en la red. O, por ejemplo, el mismo artículo dice, las nuevas tecnologías en la mujer no ha hecho que las condiciones de las mujeres cambian. O sea, parece que hace como una afirmación muy globalizadora, y no sé hasta qué punto está barjando datos que contrasten esta afirmación, ¿no? Pero tenemos datos para la afirmación contraria. ¿A qué te refieres? ¿De qué manera las nuevas tecnologías han reducido las desigualdades, por ejemplo? Sí, sí hay datos. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos? No muy posibles, no muy, están... A ver, existe... A ver, que existen las mismas discriminaciones machistas todavía en la red, eso es un hecho, pero que han crecido, por ejemplo, el crecimiento de comunidades relacionadas con la mujer, problemáticas de la mujer en internet, es muy grande. El aumento de topics relacionados con ello en debates, y de ahí trasladado a debates políticos, ¿no? A foros de lobbies, etcétera, a través de la difusión de internet, también es un hecho. ¿De qué modo, también, por ejemplo, ya hablando del movimiento LGTB o queer, ¿no? En distintos países, por ejemplo, precisamente, en los países, estos llamados del tercer mundo, ¿no? Pues en África, por ejemplo, el tema de las redes sociales es esencial para el movimiento LGTB, ¿no? Por darte algunas... Entonces, y todo esto estamos hablando de las nuevas tecnologías, en los mecanismos de fecundación, las mujeres, hoy por hoy, ya no tienen que pasar por un hombre si no quieren, ¿no? O sea, ya te estoy hablando de hechos concretísimos. Podríamos seguir aprofundizando, pero, vamos, yo creo que ya te he dado tres contextos concretos, ¿no? Sí, sí, pero de aquí tampoco podemos deducir una afirmación general sobre que las nuevas tecnologías han mejorado necesariamente la situación de las mujeres. O sea, me parece que es tan burda una afirmación como la otra. Esto que dices lo comparto totalmente. Por ejemplo, el otro día estaba en la presentación de un fanzine y una de las preguntas que les hacían a... Eran unas chicas jóvenes, pues tendrían menos de 30 años, ¿no? ¿No creéis que a mí mismo hay un boom de movimiento feminista? Hablaban en España, ¿no? Entonces tuvimos un momento de debate sobre si efectivamente... No sé si tú percibes... Ahora voy a la pregunta, ¿eh? Si tú percibes eso o no, yo lo percibo. ¿Hay un boom? Yo diría que sí. No, o sea, la contundencia contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón y demás, ¿no? Que nos están dando una capacidad de actuación mucho más rápida, mucho más fuerte, mucho más coordinada. Sin duda, sin duda. Ahora, hay muchos otros elementos respecto de la reproducción asistida. Dimensión liberadora y empoderante, sin duda. Pero veamos la big picture también. O sea, que una cosa no... Anula la otra. Pero, por ejemplo, algo de lo que no se habla nada, y no es que Faith lo hable mucho, pero para mí su trabajo va un poco en esa dirección, ¿no? El hardware. Nunca pensamos en el hardware. ¿Cómo se fabrica? Ya. Ya. A ver, a ver, es liberador. De verdad, es liberador. O sea, eso por un lado. ¿Dónde va? Los minerales están explotados en África y en América Latina en unas condiciones... Aumenta la pobreza para las mujeres, aumenta la pobreza aún más. No se puede perder de vista que la llamada revolución digital es inseparable de la revolución que es otra neoliberal. De este capitalismo extremo. Bien. La superespeculación financiera, en donde estamos inmersos, estamos viviendo las consecuencias, es inseparable de las bases de datos, de los algoritmos, del software. La revolución digital es también todo eso. Eso produce un aumento de las desigualdades y cuando se aumentan las desigualdades la situación de las mujeres empeora. Eso lo sabemos. Y eso es la mirada global también. Las formas de trabajo. Las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo todo muchísimo más rápido y no significa que hagamos lo mismo que antes y entonces liberamos tiempo. No, hacemos muchísimas más cosas. La carga de trabajo, y esto se está empezando a estudiar, ahora la carga de trabajo se ha disparado. Ya. Sí, sí. De nuevo, ¿qué pasa? ¿En qué lugar se quedan las mujeres? Que la carga de trabajo para las mujeres se ha disparado muchísimo más. Ya. O sea, necesitamos datos en ese sentido. Y podríamos hablar, por ejemplo, de lo que ocurre, siguiendo con el tema del hardware, que a mí me parece que es hora ya de meterse en ese tema. Sí, sí, sí. Bueno, Shulea conoce su trabajo de Compustent Net, todo el tema de la basura, efectivamente. Es un tema crítico totalmente. Sí, 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 pero me refiero no ya tanto desde el arte como desde el activismo. Sí, sí, sí. Empezar a buscar datos reales, ¿dónde va cada dispositivo electrónico que tiramos? Que tiramos cuando todavía es útil, cuando todavía tiene vida útil, la obsolescencia programada, en fin, todo eso, ¿dónde va? Va a África y a Asia. Ya, ya. Es así, además. Los desmantelan para exceder los minerales. ¿Quién los desmantela? Las capas más bajas de la sociedad. Un montón de mujeres y niños. Son materiales tóxicos. O sea, entonces esto es importante también. Desde luego. Yo entiendo que Faith apunta en esta dirección. No nos dejemos engatusar por los cantos de sirena. Y yo eso lo comparto. Bueno. Lo comparto absolutamente. O sea, creo que se trata de contemporizar, ¿no? De contemporizar los datos. Lo que tú estás diciendo con los otros. Ambos son ciertos, ¿no? Sí, claro que ambos son ciertos. Claro que ambos son ciertos. En el artículo, en ese mismo artículo del que estaba comentando, el de dónde está el feminismo y el ciberfeminismo, dice La red está inserta en un marco social jerarquizado, económico, político y cultural, sexista y racista. La red no es una utopía de no género y no se puede olvidar que fue creado como un arma militar y es una institución machista. Ahí, por ejemplo, esto que dices, ¿verdad? Pero en la génesis de Internet, Internet no sería lo que soy si los movimientos libertarios. Y esto es historia de Internet. Absolutamente, sí. Y, por ejemplo, todo lo que estamos hablando de los movimientos asociativos, de las prácticas colaborativas, eso bebe de los movimientos libertarios. Entonces, es verdad lo que dice que la red es esta, pero la red también es esto, otro. Todo ese lugar donde se nutren todos esos activistas que crean redes alternativas, con hardware alternativo, rehecho, reutilizado, y todo eso está moviendo, también está generando otro tipo de fuerzas. ¿Por qué no lo cita también? ¿Por qué no...? Me parece sesgado, ¿no? A mí es que lo que me parece sesgado es instalarse en la celebración de las nuevas tecnologías sin tener en cuenta la globalidad. Es que a mí no solamente no me parece sesgado, sino que me parece esto, no sé de qué años ese texto que citas, pero es previo, seguro, a la 2.0. Es decir, es en un momento en el que todavía esa cultura libertaria, esos movimientos sociales, esa horizontalidad, esa participación todavía estaba muy presente en Internet. ¿Internet hoy en día qué es? Son Google y Facebook. Hay una centralización de poder absoluta. O sea, hay más posibilidad de actuación participativa fuera de Internet que dentro de Internet hoy en día. Y dar a me gusta no es participar.